Hola amigos, aquí estamos con un video más, muy buenos días, o buena tarde, o buena noche, no sé qué hora van a ver este video. Hola, pues aquí estamos ahorita en día, mi amiga, que vamos a hacer una comidita rica, ahorita voy a dejar a mi esposo, porque saluda primero. Hola, buenos días. Hola, buenos días, queridos amigos y amigas, pues aquí estamos nuevamente, que bendito sea mi señor, nos dé un día más, que aquí estamos con una amiga, pues estamos haciendo, bueno, la haciendo, digo, está mi esposa y la amiga haciendo una comidita, y va para disfrutarla, ¿no? Así es, amigos, entonces vamos a dejar a mi esposo atrás de cámara. Pues así es, queridos amigos, aquí está mi esposa ahorita. Hola amigos, pues aquí estamos con un video más, como todos pueden ver, pero aquí estamos haciendo una comidita ahorita con Irma, y venimos a hacer una comida acá, porque como todos pueden ver, ella la han visto en otros videos, ¿verdad amigos? Pero ella se ha quedado sola con su hijo, a viuda. Entonces, bueno, pues aquí estamos, vamos a mostrar lo que está haciendo mi esposa con doña Irma. Así es, amigos, como pueden ver, es carnita molida con tomate, cebolla y zanahoria. Esto lo estamos haciendo diferente a, como dice la de Tata, ahorita está muy, muy diferente lo he hecho en la comida. Entonces, pues como pueden ver, aquí está Irma también, no sé si Irma tendrá alguna palabra. Aquí está doña Irma también, ahí está, a ver qué palabras dice doña Irma, que la venimos a visitar y hacer una comidita. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, queridos escritores, compañeras, que gracias a Dios, pues aquí han venido ellos a alegrarme un día más, que han venido pues que compartamos un poquito de lo que ellos han tenido, ¿verdad? Pues aquí preparando un delicioso almuerzo. Así es, queridos escritores, como oyeron las palabras de doña Irma, ¿verdad? Y siempre venimos a visitarla, ¿verdad? Porque ella hace unos seis meses, pero quedó viuda, ¿verdad? Solo con su niño. Y pues se mantiene solita aquí ella, ¿verdad? Cuando tenemos tiempo, pues venimos a visitarla para consolarla un poco, ¿verdad? Y doña Maga ahí está también. Así es, amigos, aquí estamos. Y de precisamente, me traje una bola en masa. Ahorita una señora le trajo masa, aunque sea chuca, pues se la trajo. Pues aquí, gracias a Dios, la gente colabora un poquito, viene a hacer comida aquí. Ahorita una señora me traje un poco de masa para hacer unas tortillas de esas para el almuerzo. Ah, pero está buena la masa entonces? Hasta calidad. Ah, está buena, pensé que tenía unos cuatro o seis días. Ah, Zumbik. No, está buena. Y vamos a echar el almuerzo, pues. Y bienvenido todo, pues, porque como yo necesito, ¿verdad? De apoyo de la gente, a lo cual yo estoy sola con mi niño. Y bendito sea Dios, ya que sea algo, Dios me lo demuestra, me hacen, pues, la propuesta de que tienen voluntad de ayudarme, de regalarme. Pues, bendito sea Dios, aquí lo recibimos y vamos a echar unas tortillas de esta masa. A lo cual la muchacha ahorita me la pasó dejando, pues, es una ayuda que ella siempre me trae mis ayuditas porque estoy viuda y no tengo de qué más, pues, porque bendito sea el Señor. Porque Dios le manda a uno algo que disfrutar. Bueno, como oyeron las palabras de doña Irma, queridos escritores, que bendito sea el Señor, va, pues, hay gente de buen corazón, va, que le pasan regalando a sus cositas, va. Así es, amigos, eso sí es mi cierto, y la verdad, pues, van a culpar, ¿verdad? Que, o sea, mi esposo pensó que era masa ya para los pollos, ¿verdad? Como ella tiene pollos, ¿verdad? Él pensó que era masa para darle a los pollos, por eso él dijo que era masa chuca, ¿verdad? Entonces, les pido una disculpa, va, que envejez uno habla sin pensar o, o sin, sin pensarlo muy bien, ¿verdad? Las cosas, pero sí, la masa está buena, se la pasó dejando la muchacha ahorita para que ella eche sus tortillas. No, y incluso hasta yo le iba a decir que si era para los pollos, que me regalara un poco a mí también para mis pollitos, ¿verdad? Pero no, bendito Dios, es masa, dice, va a pagar. Sí, está buena para que ella eche sus tortillas. No, pues, está bien, va. Y la verdad, pues, le damos gracias a Dios, ¿verdad, amigos? Porque ella, pues, prácticamente se quedó sola, está viuda, con su hijo. Y bueno, pues, ella necesita que uno la vaya apoyando, tal vez no con grandeza, va, pero por lo menos ahí vamos. Nosotros, por lo menos, traemos siempre algo para comer. Si no traemos, pues, acá vamos a comprar con ella. Y como pueden ver, pues, ahí estamos haciendo ahorita una comidita para comer, acá con ella. A lo cual, temprano, las platanos me trajeron. Ah, ¿le trajeron platos? A lo cual, temprano, pues, un don, Dios lo bendiga, me trajeron unos mis platanos, ahorita estoy haciendo, cociéndolos ahí. Ah, como miren ustedes, pues, gracias a Dios. Bueno, aquí, como diceña Irma, aquí también le vinieron a dejar unos sus platanos. Y ahí los tiene ya listos para cocerlos. Y para comerlos así con cremita o queso, ¿verdad? Ahí están, ahí está la comida y los platanitos. Pues, bueno, amigos, pues, así vamos a ir ya terminando con este video. Esperando en Dios el día que siempre les gustan nuestros contenidos. Y siempre dejen sus comentarios, sus likes y todo, ¿verdad? Y siempre estén ahí ayudando a las personas que sí lo necesitan, ¿verdad? No es obligatorio lo que... Lo decimos, va por si hay alguien de buen corazón que pueda ayudar, pues, gracias a Dios y bienvenido sea. Ustedes saben, ¿verdad? Que las ayudas que ustedes mandan, pues, igual se toman videos para que ustedes miren de cómo han pegado las cosas. Entonces, así, pues, me ayudas pidiendo ya de este video. Esperando en Dios que estén bien, que pasen un lindo principio de semana y que Dios nos los bendiga a todos. Les queremos hasta el próximo, que Dios los pierde.